Música Ser un cigarrillo al final de abuelo Apagarlo, apagarlo en tu corazón de infierno Mejor a las calles y a toda miseria Música 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 La desgracia es el triunfo primero El fuego en tu ciudad es mejor para que nos despediremos Y al final el rey no nos despediremos Y al final el fuego en tu ciudad es mejor para que nos despediremos De momentos que nos despediremos De días y de días y días ¡Viegas diferentes, corazón que repart veurem! ¡Coração del viejo, corazón es liberoso! ¡Ahora! ¡Josí eres! ¡Ahora! ¡Josí eres! ¡Ahora! ¡Ahora!